Continúan los encuentros deportivos del Nacional de Interligas de Baloncesto en el Coliseo Luis F. Castellanos. La tercera fecha la disputaron partidos de gran nivel en calidad de juego por parte de las jugadoras de cada equipo participante. Nos encontramos aquí desde el Luis F. Castellanos jugando este Nacional Interligas de Baloncesto Femenino Sub-16. Entrada gratis todos los días hasta el sábado. Aquí tenemos a Santander disputándose el título con Valle y con Antioquia. Hay que hacerle seguimiento a ver cómo nos va. Esta nueva jornada dejó los siguientes resultados. Triunfo categórico de Bogotá por 64-2 al seleccionado de Norte Santander B. Luego, la selección Santander A impuso su jerarquía al derrotar a los sulimenses por un marcador de 84-34. Ya en el desarrollo de esta fecha, el equipo del Atlántico sumó su primera victoria al derrotar a Santander C por 54-40. Yo creo que el Coliseo es muy apto para jugar este torneo nacional, pero nosotros hemos visto como que el calor es muy fuerte. El cambio de clima nos ha dado durito, pero nos hemos preparado muy fuerte para poder venir a este torneo. El objetivo es quedar campeonas, poder llevarnos el triunfo para Antioquia. Y hemos ganado tres de los partidos que hemos jugado. El campeonato me ha parecido demasiado bien y muy importante, ya que nos está preparando demasiado para esta selección. Todos los equipos se han desempeñado muy bien y no ha sido realmente muy organizado y muy chévere. El público asistente ha expresado su gusto por este deporte y por la organización con la que se desarrolla este torneo. Pues maravilloso, porque era grato para Barranca recibir a todas las delegaciones, porque eso es una alegría para todos los chicos, para que tengan ese entusiasmo y ver cómo realmente es el deporte. Un gran espectáculo es el que se está disfrutando el público barranqueño en este Nacional de Interligues de Baloncesto que se desarrollará hasta el próximo 20 de mayo.